Me llamo pero eso no importa, tengo mis venidas pero las soportas Y si no me llamas, no dejo de pensar en ti Aunque llegue a mi... Señoras y señores, ustedes saben que yo soy muy sincero Inmediatamente le dije que si hubiera sabido de antemano los temas que íbamos a estar hablando Con el señor Diego Porcile, no hubiera venido porque me gustan mucho Bienvenido Diego Porcile, ¿cómo le va? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Pero muy bien, veniste a darme envidia a mi Bueno, envidia no, hay que darle un poco de felicidad a la gente Porque en realidad nada más lindo que viajar Y nada más lindo que invertir en ocio con el viaje porque aparte es sano Esperá, todo eso, el viaje, pero Sumalia además que tiene un plus que me vas a hablar de fiestas Ah, por supuesto, en este caso te voy a contar de la última Contame Bueno, si promovimos Semana de la Nostalgia Nosotros ya... Semana Claro, nosotros ya cambiamos el concepto de la noche de la nostalgia Digo, desde hace unos años empezamos con el Resol Arapay Termal A generar circuitos de 3 y 4 días Este año ya llegamos a 5 Así que armamos unos paquetes solo inclusive con fiestas Y en vez de la fiesta de la nostalgia Es la fiesta de la nostalgia Más en algunas, más que hacemos ¡Qué divino! Y no, es absolutamente inmediato ¿Por qué estás hablando de esta pasada? De esta hora, claro Sí, sí, obvio, obvio, obvio Y ya armamos Halloween que ahora después te cuento Pero la fiesta de la nostalgia realmente estuvo increíble Y mucha gente Vamos a compartir imágenes De verdad que está súper lindo ¿Cuál es la ventaja de Arapay? Arapay es un destino en sí mismo Mirá lo que son esas piscinas No, no Bueno, escuchá Pleno invierno, ¿no? Mirá Señores y señoras Pleno invierno ¡Invierno! ¡Claro! Sí, sí, claro Esto, mirá Ahí hay algunas imágenes mezcladas de julio Y ahora te voy a mostrar todas las otras Bueno, eso es octubre Mirá Mirá, lo que fue Halloween el año pasado Hacemos unas fiestas temáticas con shows Que hacemos con el grupo El Cisionado de Latin Music En este caso te están mostrando justamente imágenes De lo que vamos a hacer Si te han disfrazado, claro Claro, por ejemplo Ahora a Halloween nos vamos cuatro días de fiesta Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos el resort Que tiene un formato como del Caribe Donde realmente llevamos nuestra estructura El Cisionado de Latin Music De entretenimiento Y esto que estás viendo es lo que pasa La gente se divierte en las piscinas Mirá, ahí estoy haciendo una nota ¿No? Si soy yo Terrible Espantoso lo mío Pero te quiero decir Es un concepto, claro Aparte es un hotel gigante Al mejor estilo del Caribe Y bueno, la gente se super divierte La pasa bien Que entiende Y viene con niños también Claro, sí, sí En Halloween En nostalgia fue mucho más de adulto Que ahora después vamos a compartir algunas imágenes Pero en lo que tiene que ver justamente Con lo que fue, digamos Esta fiesta de Halloween el año pasado Que este año por suerte La estamos repitiendo Y ya tenemos un montón de reservas previstas Pero vos me decís que en este paquete En el paquete que armaste ha incluido El pasaje La estadía Y todas las fiestas también Y todas las fiestas, claro Sí, sí, sí Sí, son paquetes que, mirá Valen, primero Están por debajo de los 100 dólares por día Lo cual no existe Para una propuesta de un hotel 5 estrellas All inclusive No, porque yo ya he averiguado Y mucho menos con toda esta estructura A ver, nosotros somos, digamos La agencia que tiene la tarifa más baja del Uruguay Eso, digo, lo desafiamos a cualquiera En términos de paquetes grupales Como los que hacemos en Arapa y Termal Entonces, digo, pero también tiene un motivo Fuimos con 150 pasajeros Ahora en la nostalgia O sea que 150 pasajeros eran contigo Sí, 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 sí Llevamos, normalmente llevamos un par de buses Doble piso internacionales De esos de más de 50 pasajeros Y llevamos, aparte, digamos Alguna traffic Y llevamos los individuales que van Las familias que van en auto Entonces, estás hablando de una propuesta De entretenimiento realmente importante Y la gente la pasa bien Se disfraza Me imagina Nosotros le presentamos coreografías O sea, es como que de alguna manera Vos llevas un servicio de alta calidad Pero con mucho entretenimiento Y nos encontramos siempre con propuestas súper divertidas Pero también con muchos servicios Entonces vos tenés cabalgatas Tenés juegos de todo tipo para los chicos La gastronomía despegada Era lo que te iba a decir O sea, ya de por sí Vos sabés que yo soy fanático, me encanta Ya de por sí En cualquier momento Ir a ese hotel es un viaje espectacular No, es lindo Y si todavía, además O sea, en los días normales Hay actividades todo el tiempo Hasta las 12 de la noche Todos los días Sí Además, fiestas Pero me... No vuelvo No vuelvo Aparte, digo, los pasajeros que quieran Pueden reservar, digamos En Cicerone Que normalmente, digamos Nosotros siempre publicamos la información Los teléfonos y todo de Cicerone Pero es usual Cualquiera puede googlearlo Donde quiera Y va a encontrar los teléfonos de la agencia Y tenemos cupos En este caso Bueno, yo lo que te iba a decir Para que Halloween se quede Sí, sí, lo tenemos abierto Digo, aunque vos no creas Los mismos pasajeros que ya viajaron Sí, claro Ya están reservando en este momento Ya tienen previsto participar y estar con nosotros Esperá, espera, espera, espera Menos de 100 dólares por día Me decías En promedio, sí, sí Pero con todo el paquete O solo el hotel No, con todo incluido Incluido los traslados Mirá, en 5 días que hicimos Ahora, digo, que era Es muy barato Sí, es muy barato Sí, sí, porque aparte del hotel Solo cuesta eso Más Sí, sí, sí Digo, ya averigüé No, sí No, averigüé para ir por mi cuenta Bueno, porque no averigües Me tenés que pedir Y yo te pongo los cupos de Cicerone Bueno, está Pero viste que uno no quiere, García Por favor No, no me gusta Cualquiera que quiera ir de acá Por favor, me llama Digo, sabe perfectamente Que tengo siempre disponibilidad Y mucho más para todos ustedes Es hermoso ese lugar Y con el plus de las fiestas De todo No, viajando juntos A ver, si no puedes ir En Halloween Hacemos un especial De lanzamiento de verano En la previa de diciembre Con fiestas también Sí, con fiestas también Pero ahí aprovechamos Para hacer una cosa Que es celebrando nuestro amor Hacemos que todas las parejas Participen de una especie De casamiento americano No En donde sin distinción De pareja Ni de edad Ni de género Celebramos el amor Es una cosa muy interesante Al mejor estilo Las Vegas O como los casamientos Del Caribe Tengo que invitar a alguien Tengo que invitar a alguien Una mascota Aunque sea un perro No importa Ya hay posibilidades Y después hacemos carnaval Con el mismo estilo Entonces nos vamos Cuatro días ¿A este hotel todo? Siempre igual Lo que pasa es que vamos Cambiando la temática del hotel O sea, el servicio siempre está La estructura del 5 estrellas está Sí Su spa Las piscinas Los juegos Pero esto no El baile Pero después le vamos agregando La temática según la fiesta En este caso la temática Es Halloween Entonces generamos estas cosas Pero también hacemos Fiesta de blanco Fiesta latina O sea, los informes Que salen de Cicerone Muestran ya toda la diversidad Y en las fiestas De fin de año De navidades Y en las fiestas De ir a lo nuevo También lo hacemos Lo que pasa es que Como hay tanta demanda Ahí no voy con grupos Ahí lo que hago Es vender individualmente La semana Entonces le vendemos La semana de fin de año La de navidad Y ahí sí organizamos Fundamentalmente lo que hacemos Le ponemos el servicio De la traffic Para llevar y traer A los pasajeros Porque ahí no tenemos Capacidad en el hotel O sea, es tanta la demanda Que no podemos llevar grupos Es tremendo Sí, sí, sí El hotel en las fechas pico Está lleno siempre Todo eso que están viendo Ahí está Esa carpa Eso no está en los días normales Claro, por las dudas Hay algunas cosas Ya están Qué brutal Porque hemos crecido tanto Con todo lo que venimos haciendo Con ellos en el hotel Que nos ha ido muy bien Que le hemos ido agregando cosas Y la verdad que funciona Y la piscina Tienen distintas temperaturas Hay distintas temperaturas Sí Y va pasando de una a otra Según lo que quieras Y aparte hay cerradas totalmente Sí, también Y están las abiertas Y hay cosas de computación Las de aparatos Para niños Por supuesto Entretenimiento Lo que quieras Hay cine Sí, sí Adentro Sí, sí, totalmente Y el golf No, es impresionante Sí De verdad Ahí hay para elegir Alguna cosita O sea que todavía tienen tiempo De anotarse para el de Halloween De este año Está abierto Halloween Está abierto fin de diciembre A principios de diciembre Y está abierto carnaval Ya estamos haciendo reservas Porque en realidad Si no las hacemos con tiempo Después no tenemos lugar Esa es la verdad Chao Y este año Más complicado No hay aéreos disponibles Para toda la gente Que quiere viajar Entonces El tema cruceros Va a ser un éxito El tema de este tipo De vacaciones Va a ser otro éxito Porque digo Mirá Ir del Caribe En estas fechas Que la gente viaja El pasaje solo está costando 1200, 1300 dólares Entonces Te vas cinco días A uno inclusive como este Y estás gastando 500 dólares Y no tenés tema de papeleos De pasaportes De visa De nada De seguros raros De nada De vacunas COVID Nada De esa cara de Uruguay Bueno Y esto es lo que ha generado Que reviva Todos los circuitos regionales O sea Los paquetes de turismo terrestre Que se habían dejado De comercializar en Uruguay Actualmente están con un cambio Súper importante Si vos te pones a analizar Digo bueno Justo hablábamos hoy De que íbamos a conversar De gramado Quiero saber Puntualmente Lo que está pasando Es que hay productos Que son muy buenos Como es el caso Este gramado en Brasil Que tiene justamente Una estructura Que después Como ahora vamos a compartir Algunas imágenes también De gramado Pongamos imágenes de gramado Que realmente Lo que tiene de interesante Digamos Es que es una cultura Muy vinculado A un paisaje A vos te imaginás Que eso es Brasil No Por ejemplo Fíjate Eso es la Sierra Gaúcha Digamos El lago negro Rodeado De bosques Tupidos Como si vos estuvieras En Suiza Mirá la arquitectura En este momento También Mirá lo que son Mirá lo que es la ciudad Mirá la arquitectura De la ciudad Si yo te muestro Vos decís ¿Esto es Brasil? No Mentira Esto es Europa Ahí estás viendo Canela Que tiene la misma característica Ciudad Lindera Vos decís ¿Esto es Brasil? No No es Brasil ¿Por qué no es Brasil? Digo Si Algún historiador diría Porque debería ser Uruguay Y se la quedaron Pero bueno Esto es Río Grande Dos Sur Pero ¿Cuál es la realidad? Es que hay una zona De sierras Y montañas Sierras importantes De altura Donde el clima Es mucho más parecido Al clima europeo Y al nuestro Que al clima tropical Ah por eso decían Que nevaba Si señor Ahora en julio Digo Estuvo nevando Sin duda A mi me pasó Que fui en julio Vas a ver Tengo algunas otras imágenes Que estas son de verano Pero digo Estuve en julio Y ¿Qué pasó? Que teníamos Una temperatura De menos 5 grados Entonces ¿Qué comemos? Comemos chocolate Las chocolaterías Son espectaculares Comemos fondue Fondue Digamos ¿Por qué? Son suizos Alemanes e italianos Entonces Un compañero decía Pero digo ¿Por qué son tan distintas Las personas que viven acá? No no La estructura De la naturaleza Es única Es absolutamente única Y ahí llegan A ver Estamos a hora y media A hora y media De Porto Alegre Estás hablando De que saliendo De Montevideo En bus Estamos Salís acá A la tardecita Y al otro día De mañana Primera hora Estás ahí Claro Esa es Esa es la ventaja Que tiene Este destino En particular Pero aparte Y es barato Solamente en baja temporada En alta Es imposible Para nosotros Este es un destino Que vos hoy Lo podés comprar Un paquete De repente Digo Hay paquetes muy económicos De algunos colegas Yo no trabajo Esos paquetes Pero hay paquetes De repente De 500 y poco dólares Con lo básico Por 5 días Y hay paquetes De alta calidad Como pueden ser Otros que armamos Otros colegas Que por ahí Hacés En 8 o 9 días De otra manera Como tenés de otra calidad Y vale 800 dólares Por decirte algo Pero el promedio Siempre es 100 dólares Ah No me acuerdo Y cuál es la ventaja Que tiene este destino Este es un destino Mirá Mirá lo que es invierno Ahí tenés unas imágenes Como digamos Este clima Cambia sustancialmente Ah me gusta Entre las imágenes De verano Y las imágenes Del invierno O sea Es como Es bien parecido A esos otoños Ahora Entonces vos ves Esas nubes Que aparecen en el lugar Y que tienen que ver Fundamentalmente Con lo que es un clima Muy parecido al alpino Prefiero invierno Prefiero invierno No no Es súper linda La catedral de Canela Es como la referencia Icónica de ese destino Esto es espectacular Digo ¿Y esto cuándo? ¿Cuándo es? Esto nosotros tenemos Un grupo ahora en octubre Fin de octubre Un grupo acompañado Que ¿Cuál es la diferencia Con nosotros? No hacemos noches en bus Entonces Los grupos nuestros Por ejemplo Se van todos los días Entonces se van por ruta 5 ahora Llegan a Santana Al libramento Digo Se alojan Día de compras En la frontera Termas Termas De Amsterdam Allí en Brasil Después se hacen El circuito De los viñedos Después se van A las sierras Después se van A la venta Con calves A las bodegas Y bueno Es otra experiencia Otra calidad de experiencia Que está bueno Después vamos a hablar De eso también Porque los viajes Que son Durmiendo de noche En los ómnibus Hay gente Mucho más cansadores La gente mayor A veces se le complica Bueno ahora decimos Norte argentino 16 días No hubo ninguna noche Que se durmiera en bus Todo tiene 4 y 5 estrellas Como tiene que ser Ay gracias Diego Vamos a recapitular Tenemos abierto Grupo para La fiesta de Halloween Para la de comienzo Del verano Para la de carnaval Y ahora en octubre Este Tenemos ya abierto Nordeste para marzo Y tenemos Europa abierto Fito se vendió Suerte que no puedo viajar Se vendió todo Casi todo lo que había Para vender Se vendió todo Porque no había aéreos Entonces hay muchos grupos Nuevos abiertos Si se lo han Está de alguna manera Tratando de dar respuesta A todos los clientes Que por suerte son muchos Ya voy Ya voy Pero pará Porque no sé Cómo vas a hacer Porque además No están los cruceros también Sí Ese va a ser Nuestro principal producto Entonces De enero Tenemos uno temático De baile Que van La gente Digo La gente va a llegar Sin saber bailar Y se va a ir bailando Y aparte con fiestas Y cosas que incluimos Pero está toda la temporada Cruceros abiertos ¿Tú te compraste helicóptero? Nunca voy a comprar Porque soy pobre Pero ¿Cómo vas a hacer Diego? Trabajar más Dormir menos Gracias Diego Por recibir Siempre me dejaste envenenado Con estos destinos Pero es que decidir Con cuál te venís No puedo No puedo Me gustan todos Diego Bueno Te decidiste Tenés que elegir Gracias Diego A vos Nosotros nos vamos Pero así Una pequeñísima pausa Ya seguimos Tenemos todavía más Y de ahí para vos La vida es una Y es un carnaval La vida es una La vida es una La vida es una Gracias.